Les rêves desamoureux sont comme le bon Afibli par la fin je suis malheureux Car rien est gratuit dans la vie Hoy vamos a pintar un cuadro en stream Y lo voy a sortear para ustedes Uno de ustedes se va a llevar un recuerdo para siempre O lo van a vender, depende de lo que ustedes quieran No creo que les paguen mucho porque soy un fracasado Así que va a ser para ustedes hoy ¿Cómo hago para tenerlo? Bueno, tienen que donar 100 dólares Miren, literalmente se sortea así Es un bot que es de Twitter Basta de decir literalmente enfermo de mierda, basta Literalmente, amigo, no... Hola Carre, qué guapo te ves hoy No importa si no sale cool el cuadro jaja ¿Es solo para Argentina? No Yo me voy a encargar de mandárselo a quien sea que le toque De cualquier puto país Un aplauso Por ahora que todavía estoy aprendiendo Solo copio cosas que ya existen El tercero que hagamos va a ser algo 100% desde mi creación Inventado Pero vamos a hacer un Kenny Tengo el negro Tengo el naranja Tengo color piel Y tengo el marrón Que también puede ser color piel, obvio Ambos pueden ser color piel Bien, empecemos Tengo acá mi goma y mi lápiz No necesito nada más ¿Saben qué es el problema? Que la cabeza de Kenny es circular Y no sé cómo voy a hacer un círculo así de grande Va a ser un gran problema ese Utilizo un plato ¡Qué buena idea, colegui! ¿Está bien ahí? Acá lo voy a hacer Acá Ahí Tengo una idea Esperen ¡Tenemos orejas! ¡Qué alegría! ¡Soy un hombre que resuelve, pedazo de puta! No sé quién fue el que tiró la idea del plato Pero... Che, lo hice un poco para la derecha ¿Bancan? Amigo, me asusté No se ve Sigamos Más o menos de acá Sale Así Y... Ok, siento que su campera es un poco más Un poco más ancha Pero a la vez siento que no está mal Es un poco más gordito, la verdad Pero bueno Bien, ahora hay que sacarle la mano de acá Ese es el... Este es uno de los grandes problemas No, no, acabo de hacer la mejor mano del puto mundo, colegui! No, igual siento que no está quedando No, no está quedando igual que en el dibujo ¡Ay, Dios! ¿Por qué soy tan autocrítico, colega? O sea, en el dibujo está un poco más... En el dibujo está un poco más gordito Y cortito Ustedes no están viendo, pero imaginen No me dejan respirar, boludo En serio, ¿no ven que no puedo? No puedo, boludo Ok, listo Quedó bien Listo, quedó bien así Listo, no toques más No lo vas a poder hacer mejor que eso Es simplemente una traga que te pone tu cabeza Porque sos muy duro con vos mismo Dejalo así, así está bien Bueno, estoy bien, gracias Lo entiendo, lo entiendo Y me ayuda a que filosofes con vos mismo Porque... ¡La rompí! ¡Pedazo de enfermo! Si los aturdo, chúpenla Si los aturdo, chúpenla Si tengo flow, vos sabés cómo lo hago con estilo Y me falta acá Y la rompo Y la rompo toda, pedazo de puta sucia de mierda Ey, se imaginan que yo realmente sea esquizofrénico Y nunca estuve pintando nada en realidad Es que es más, ni siquiera hay un cuadro Gente, si se ganaran Si se ganaran mi cordón umbilical ¿Qué harían? Me lo pongo de collar Uy, esa es muy buena, eh Listo, chat ¡Aplauso! Ey, le faltan unas correcciones Que las voy a hacer cuando lo pinte Pero mirá, quedó bien Estoy esperando que me hateen, eh Y nadie lo está haciendo ¡Wow! Ahora el problema va a ser pintarlo, gente Arranco con lo naranja ¿Qué es lo que más abarca? Empiezo de una, eh Yo muy larga no la voy a hacer, eh ¡Oh! Ok, esta es mi técnica Chúpenla Che, está bien el naranja, ¿no? Es como muy fuerte Una verga la técnica ¡Déjenme! Yo tengo una técnica de agua Que me la enseñaron el año pasado Cuando hice esto en stream Le paso un pincel con agua después Y se aclara el color Así que de última Después hago eso Si el color es muy fuerte Si hay un tipo que resuelve el venena Mandame un mensaje al WhatsApp Mi amor Putita ¿Eh? Ok, y me falta esto ahora Bueno, a ver Voy a pintar los bordes A ver, que salga un poquitito de esprolijo También le da el toque, ¿no? El chabón se quería excusar Sí, yo creo que en tres horas lo terminamos Tranquilamente Pasa que yo lo hago muy despacito Para que salga bien Porque si lo quiero hacer rápido Lo hago rápido Pero no es la idea Que quede como el orto Por apurarnos La idea es que quede prolijo Para que la persona que se lo lleve Lo cuelgue en su casa Y no venga la mamá y le diga ¿Qué mierda es esto? ¿A qué croto de la calle se lo robaste? No, mamá Lo hice un streamer Que yo miro ¿Un qué? Un streamer ¿Un qué? Un café De a poquito Ahí, con paciencia Y con saliva Se la puse a mi tía Y tuvimos un hijo ¿Existe eso? Tipo, tener un hijo con tu tía Y que sea tu primo Tu coso Santiago del Estero Claro, ahí debe repasar, ¿no? ¿Será verdad que se follan entre primos? Yo necesito averiguar Si eso es verdad o es mentira Para mudarme Ahí Con mi prima Enfermo Me falta poquito No, ¿qué pasó ahí? Se me desvió lo naranja Ahí chat Bueno, no importa Queda, queda como arte Igual después Eso puedo pintar el fondo después Así que da igual Igual hay partes que quedan Como blancas Que no puedo No puedo hacer nada Literal Basta de decir literal Fracasado de mierda Bueno, a ver Ya está esto, chat Me falta ya lo demás Listo Vamos con lo marrón Entonces ahora Igual siento que este marrón Es muy fuerte, amigo Y el marrón de ahí Es muy clarito ¿Qué hago? ¿Lo mezclo tipo con esto? Que es como un color piel Como un marrón clarito ¿Lo mezclo con eso? ¿Un poco? Uy Uy Casi mancho todo el pad, amigo Miren Es como un poquito de diarrea Pero Es un poco más Le echo un poco más de marrón, ¿no? A ver Vamos con una mano primero No, horrible Totalmente asqueroso No, no, no Me arrepentí Voy a probar con el marrón original Le pongo más naranja, dicen Eso puede ser una buena combinación, ¿eh? Ahí A ver Vamos a probar así ¡Ojo! No sé quién fue el que tiró esta idea Pero me parece que la rompió Se está reformando el Uy No, no, no sé quién fue el capo, amigo Pero la reclavó ¿Todos fueron? Gracias, los amo Ahora sí, papá Ahora sí es un marrón más Más clarito Ok Lo estaba por pedir Lo estaba por pedir y me lo dieron Lo estaba por pedir y me lo dieron Un aplauso porque terminamos la mano Y porque encontramos el marrón que queríamos Brindo por ello Che, me tendría que estar tomando un vino, ¿no? Gente, malas noticias No tengo vino Vamos con la otra mano Empiezo Sí, papá Este es el marrón Este es el marrón que quiero que me entregues ¿Qué? Ok Ahora me faltan los costados de los ojos Y ya estamos Con lo marrón Che, realmente estoy en la puta recta final, boludo Empiezo de acá Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo olvidar Parte izquierda terminada Che, quedó horrible Sé que parece poco asimétrico Pero es, o sea, poco asimétrico No, que parece muy asimétrico Pero es porque me falta pintar la otra parte Ahora va a quedar bien Bueno, gente Un aplauso La cabeza está chiquita, ¿no? Parece, pero no Vamos a hacer la piel Voy a usar el mismo pincel De hecho, si tuviera uno más chico Usaría uno más chico De hecho, tengo este que es más chico Podría usarlo Empiezo Me da un cagazo errarle, chat Pero este pincel es súper fino, boludo No debería errarle con este pincel Ay, pero es muy poco lo que tengo que pintar, boludo Me da impresión errarle la concha puta de mi No, amigo, este pincel es god Tuve que haber usado este, boludo Para pintar todos los bordes Es literal como un lápiz súper finito Que pinta re bien No, amigo, estoy muy poseído por el espíritu brasilero Gente, un aplauso, loco Un puto aplauso Hacemos el contorno y lo muestro de cerca Van a ver que está mucho mejor de lo que parece Acá, en persona, se ve god Confíen en mí Confíen Ok, vamos con la recta final El ojo tiene pintura café Carre, callate que nadie lo había notado Pelotudo Bueno, ahora tengo que esperar que se seque La verdad Porque no puedo mandarle así Pero voy haciéndolo naranja Que ya está seco Chau, lo estoy haciendo mal Ayuda Ah, no lo hice mal Lo hice bien Ok, me viene saliendo sorprendentemente bien Lo cual me da mucho miedo Quedó medio cuadrado acá No les voy a mentir Pero bueno, ya fue Le hago mi firma normal Malo le pongo carre Las dos Pero mi firma normal es muy fea Aviso Por lo menos escribo lindos números Esperen que falta algo Tenés que dejar tu marca en esta historia Creo que le puse mucha pintura Bueno, le hago otra acá Perdón, perdón Ahí está No te molesto más Bueno, gente Heridas de guerra Miren como me quedó el buzo Eh, pero quedó lindo, eh Quedó bien Vamos a ponerlo acá Así hacemos el sorteo Bueno, se va a llevar a cabo De la siguiente manera El primero que salga No va a ganar Va al agua El segundo tampoco Y el tercero tampoco El cuarto es el ganador Cuando salga el ganador Me tiene que responder En un minuto ¿Ok? Si no me responde en un minuto Rerroleo y le toca otro ¿Ok? La primer persona Que podría llegar a ganar Pero no va a ganar Porque tuvo la desgracia De caer al agua Va a ser Nada más ni nada menos que Mirá vos Crixabel Crixabel Tenías muchas chances de ganar Te deseamos Te deseamos buena vida Seguimos La segunda persona Que podría llegar a ganar Pero no va a ganar Porque tiene una desgracia increíble Es nada más ni nada menos que Valen Palma Valen Palma Me sigue desde El 5 del 8 Ah me siguió ayer Valen Palma No menos mal que Valen Mano No ganó Porque se iba a comer un hateo De la concha De la lora Bien La tercera persona Esta está más cerca de ganar Que las otras dos Es Nada más ni nada menos que Ariadna 0-3-2-3-6 Que me sigue Desde el 10 Del mes pasado Pero bueno NT Ariadna Te felicitamos Casi lo lográs Ahora La persona Que va a ganar el cuadro Y lo va a poder colgar en su casa O sortearlo O subastarlo O tirarlo O pasárselo por el orto Va a ser Paulina Postina Paulina Tenés un minuto exactamente De este contador Que está Bien Felicidades Pone No, no, no Ganó una esquizofrónica Amigo se autofelicitó Ah mirá Ya era sub antes Escribe un montón en el chat Bien Se lo merece loco Se lo merece Se lo merece Es una buena persona Carre soy yo Me podés decir de dónde sos Paulina Contanos un poco Queremos saber de qué país sos Es lo único que queremos De Argentina Bueno Paulina Felicidades loco Espero que disfrutes tu cuadro Ah A ver quién salía después A ver quién hubiera ganado Solo para que se frustre Solo para que se frustre A ver quién hubiera ganado Ojo al piojo Hola carre Paloma Romero Niki D Regan Díaz Díaz vas oh